La asesora legal del Gobierno Regional de Junín una vez más fue llamada a la sesión de consejeros regionales para responder por el informe que solicitaron hace algunas semanas atrás referente a las modificaciones del reglamento interno regional. No podemos seguir permitiendo este tipo de accionar, pero ahora si ellos persisten en lo mismo no nos queda otra que recurrir a las instancias que correspondan. Y eso sería un mecanismo y una alternativa. Nos vemos obligados en todo caso a recurrir a la Fiscalía. El 11 de junio del presente año, los consejeros aprobaron derivar las modificatorias del reglamento interno del Consejo Regional para ser evaluadas por el área de la gerencia de la Oficina de Asesoría Jurídica, esperando que hoy se presente un informe que evalúe cuál de los articulados puedan transgredir alguna norma. Pero este informe no se presentó. A partir de eso nosotros, es justamente en el reglamento interno que nosotros proponemos, es a partir del incumplimiento de funciones, recomendar al Ejecutivo su destitución de los funcionarios. Ahora, ese articulado lógicamente debió ser analizado y evaluado, en todo caso decirnos en el informe técnico, qué normas se contrapone en todo caso. Decir que nosotros estamos violando las normas, las disposiciones, pero que nos digan tácitamente qué norma, en qué norma dice eso, pero lamentablemente no. No, ellos simplemente han agarrado, han hecho un informe general y ni siquiera no, ni existe opinión alguna con respecto, o en todo caso una sugerencia con respecto a los articulados. No existe. Entonces yo pienso que ha sido una reunión irresponsable y falta de respeto, del cual el Consejo Regional está bastante molesto y mortificado. La decisión del asesor fue trasladar el documento con la propuesta de RIC hacia la Gerencia General, y esta, a cargo de Guider Herrera, llamó a una reunión de gerentes para evaluar las modificatorias. El 26 de agosto decidieron sugerir el cambio total de RIC, así como el informe de la asesoría legal sobre lo actuado. Yo ya le he dicho que voy a tener que emitir un informe legal, pero en el estado en que se encuentra, acá lo han sometido a una reunión de gerentes, como lo han dicho, yo no he participado de esa reunión de gerentes, ahí no está mi nombre. El detalle es de que no creo yo que hayan participado solo los gerentes, también deben haber participado con sus abogados, y es por eso que ellos están pidiendo un análisis de todo esto. En conclusión, ellos no han llegado a nada, también yo les he revisado esa acta, no han llegado, están pidiendo un equipo más de técnicos para que puedan revisar, y previo a ello, a que ellos concluyan, estos documentos tendrán que ser devueltos a mi oficina para que yo me pueda pronunciar. El informe, eso igual ya se modifica, si está refiriéndose al tema del MOF, eso todavía no se ha concluido en el informe legal, es un informe previo, que ese es un informe que la misma Contraloría advirtió, que han dicho en la gestión anterior, modificó ese MOF cuando no debía modificarse, es decir, que toda la denuncia generada es nulo de pleno derecho, y se va a archivar esa denuncia. Han pasado 71 días, y aún las modificatorias del reglamento interno están en espera del informe legal. Ya según manifiesta, a solicitud del mismo gerente regional, ha transmitido todos los actuados, o iba a solicitar primero un pronunciamiento de parte de la gerencia, pero lo que nosotros estamos necesitando de manera urgente, pues es un pronunciamiento de la asesoría jurídica, y de acuerdo a eso, pues nosotros nos podrá actuar. ¿Se va a evaluar quizás alguna otra actitud que ya está firmando? Es uno de los riesgos, lo que no quisiéramos es llegar a puntos más críticos, por lo tanto, lo que hemos solicitado es que nos envíen por escrito cuáles son los actuados, y cuáles son los compromisos que van a asumir, en este caso la asesoría jurídica, y también la gerencia regional respecto. De acuerdo al organigrama, la gerencia regional, pues prácticamente tiene a su cargo asesoría jurídica, es que bajo unas circunstancias entendemos que ha tenido que remitir información a su inmediato superior, entonces bajo esta situación vamos a entender esta situación, pero lo que nos surge a nosotros es tener un pronunciamiento de la asesoría jurídica, y eso es lo que vamos a exigir para la próxima sesión de consejo, y tienen hoy son plazos de no más de tres días hábiles para poder pronunciarnos por escrito cuáles son los actuados al respecto. Ante esta situación, los consejeros aprobaron esperar tres días hábiles para el informe por escrito de la asesora legal. En caso no se entregue dicho informe, se realizaría la contrata de un consultor externo para dar el avance pertinente al RIC, y ésta pueda entrar en vigencia. El informe va a tener un tema de evaluación, de evaluación, posiblemente vamos a recurrir a una instancia superior, a la Fiscalía de Provención de Delito, porque nosotros no podemos permitir este tipo de accionar, y otro es el tema de que, bueno, se tendrá que buscar la mejor manera, tal vez de contratar un asesor externo, en el cual nos permita apoyar respecto al planteamiento de algunas, de mejoramiento de algunos artículos, y la opinión pertinente de este profesional para nosotros aprobar nuestro reglamento interno. El reglamento interno del Consejo Regional establece las funciones del Consejo Regional y de las comisiones, define su organización y funcionamiento, establece los derechos y deberes de los consejeros y regula los procedimientos, por lo cual es indispensable se establezca el RIC.